Aquí tengo una tirita de hilo imaginaria. La ato en la puntita del dedo, tiro y el dedo sube y baja, sube y baja. Jala de la tiritita, tiritita, tiritita. Jala de la tiritita, ya no la jales más. Y ahora ato la tirita en la mano y la mano sube y baja, sube y baja. Jala de la tiritita, tiritita, tiritita. Jala de la tiritita, ya no la jales más. Ato la tirita en el codo y el codo, sube y baja, sube y baja. Jala de la tiritita, tiritita, tiritita. Jala de la tiritita, ya no la jales más. Ahora ato la tirita en la rodilla y la rodilla, sube y baja, sube y baja al compás. Jala de la tiritita, tiritita, tiritita Jala de la tiritita, ya no la jales más ¿Y si la atamos en el pie? A ver... Sube y baja, sube y baja, siiii Jala de la tiritita, tiritita, tiritita Jala de la tiritita, ya no la jales más Atamos la tirita en la oreja y la cabeza va De un lado al otro, de un lado al otro Jala de la tiritita, tiritita, tiritita Jala de la tiritita, ya no la jales más Y por último la atamos en la puntita de la nariz Y... adelante, atrás, adelante, atrás Jala de la tiritita, tiritita, tiritita Jala de la tiritita, ya no la jales más Ya no la jales mas La vamos a guardar Jala de la Tiritita 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 Jala de la Tiritita Ya no la jales mas